Roberto, si fue sembrada el arma de esa persona que perdió la vida el día de ayer, ¿qué pasa con la situación? Durante la puesta a disposición por elementos de la Policía del Estado de aquellos artefactos que participaron en el enfrentamiento, no se pone a disposición como relacionado al cuerpo del abogado uno de los fusiles que fue encontrado. En efecto, fueron encontrados dos fusiles en relación a los hechos, pero en los actos de investigación no se refiere que haya sido relacionado con el abogado uno de los fusiles. Pero se lo colocan en su cuerpo. Está colocado. Le piden a la esposa que baje a atender a su señora madre. Cuando ella sube a los tres minutos, el cuerpo ya se encuentra con el fusil encima del cuerpo. Dicha manifestación no obra dentro de la carpeta de investigación en ninguna parte. Entonces, tenemos que ser cuidadosos y apegarnos a los actos de investigación que obran en la carpeta y realizar las diligencias de actos de investigación periciales para poder determinar a quién correspondía ese fusil. La otra pregunta es quién mató al abogado, de acuerdo a la información que tienen las preliminares del cuento o policía. En estos momentos, desde el día de ayer, se están llevando todos los actos de investigación, reuniendo evidencia para poder determinar durante el enfrentamiento qué proyectil fue el que lesiona al abogado y por consecuencia pierde la vida. ¿Será citar a la familia? Porque ellos afirman que fueron policías estatales quienes asesinaron a los licenciados. Claro que será citar a la familia para declarar. Solamente una frase final. Nuevamente reitero, la Fiscalía le corresponde por mandato de ley esclarecer fehacientemente lo ocurrido el día de ayer en Tisla. Y en caso de acreditarse, le corresponde a la Fiscalía aplicar las sanciones con todo el rigor de la ley. ¿Es cuánto? Oigan, pero si existe esa arma o si hay una fotografía con el arma en el cuerpo, ¿serán investigados los policías sobre este hecho también? Porque el gobernador en la mañana hacía mención de que se investigaría. Todos los hechos relacionados con lo sucedido ayer se van a investigar. No es un hecho en concreto el que señala, sino inicia desde un enfrentamiento, un acto delictivo en Chilpancingo, que culmina con un enfrentamiento en Tisla y posteriormente con un intento de fuga por parte de uno de los delincuentes. Entonces son, en el mismo día, diversos hechos que están relacionados entre sí. Todos y cada uno de los hechos se están investigando. Muchas gracias. Solo nos restaría decirles que es una instrucción del gobernador Héctor Astudillo, que conforme se vayan teniendo resultados de la investigación y se tengan mayores datos, estos serán dados a conocer tanto por el vicefiscal como por el vocero, inmediatamente a los medios de comunicación. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias. Gracias.